Bueno, ustedes, al igual que el resto de América Latina, está sorprendida tras enterarse de la orden de arresto que emitió Nicolás Maduro o el gobierno de Venezuela o Nicolás Maduro, lo que es lo mismo, con Javier Milei. Esa es la noticia. Ahora, aquí yo voy a pasar de inmediato a lo que interesa, a lo que es la sustancia. La razón de ser de esto, porque a pesar de ser rocambolesco, a pesar de ser dantesco, a pesar de no tener pie ni cabeza, sin embargo, aún así hay un sustrato racional que puede explicar todo esto. Señores, lo que está pasando con Nicolás Maduro y este patinazo, esto no es más que una demostración del temor a la pérdida del poder. El poder encierra en sí mismo una paradoja. En la medida que más poderoso eres, más te aferras al poder. Y, y aquí entra la paradoja, mientras más te aferres al poder, más miedo vas a desarrollar en tu interior a perder precisamente ese poder. Yo no sé si usted me comprendió, pero voy otra vez. Bueno, independientemente de las flaquezas, de las falencias y de la situación por la que está pasando el chavismo, ellos entienden tras ganar, miren para acá, tras ganar estas elecciones, ellos entienden que tienen más poder, porque ese poder se manifiesta en que permanecen teniendo poder. Si su poder fuera a la deriva, no hubiesen podido mantener el poder, pero mantener, preservar el poder es un, una sensación entre ellos de que tienen más poder. Entonces, cuando llegan a ese punto, viene de la mano de esa sensación de tener más poder, viene aquello de wow, tengo poder, pues yo no quiero perder este poder. Ahora, de mano de la sensación de no querer perder ese poder, viene el miedo. Y cuando entra el miedo, que como dice George Orwell, el miedo siempre viene de fuera. Cuando ese poder se manifiesta, o más bien ese miedo, ahí es donde comienzan los procesos psicológicos de alteración de la realidad. Yo necesito acomodar la realidad de una manera tal que me permita mantener en mis manos ese preciado poder. Entonces, ahí es donde comienzan a darse dislates como ese de adelantar las elecciones por un lado, o de, perdón, adelantar las navidades, quiero decir, lo que hizo en octubre. La navidad para octubre, ya, atento a mí, a fuerza de decreto. Pero bueno, entonces, ahí viene esa distorsión de la realidad que lo lleva a creer que por el simple hecho de emitir una orden de aprehensión a Javier Milei, la misma se va a ejecutar. Y están alegando ahí un tema de sabotaje interno, etcétera, etcétera. Pero, hay una pregunta que ellos no se van a responder. ¿Quién, a nivel internacional, le va a dar acopio a esa orden de arresto a Javier Milei? O sea, la Interpol no va a ir por Javier Milei, atento a que el chavismo se lo indique. Por supuesto que no. Entonces, todo eso que usted ve, no hace más que poner de manifiesto el punto débil de Nicolás Maduro. En este punto, a este segundo, ellos tienen miedo. Tienen miedo a perder el poder. Y ese miedo a perder el poder, aunque poder tengan, los nivela y los coloca en el mismo sitial humano de cualquier simple mortal. Porque el miedo es común a todos. John Locke decía, por ejemplo, que el miedo como tal no es malo. Que lo que se necesita es tener un equilibrio para que el miedo opere como un nivelador que te impida cometer locuras, pero que al mismo tiempo no te frene cuando tú vas a emprender algo arriesgado en términos de emprendimiento. Ya sea a nivel económico o ya sea una decisión de vida. O sea, el miedo en equilibrio, actuando en equilibrio, puede funcionar para que tú no cometas una locura. Pero al mismo tiempo te permite dar pasos arriesgados que tú necesitas en un momento determinado de tu vida. Pero en el caso del poder, sí, el miedo es hermano gemelo del poder. Porque una vez se tiene el poder, de inmediato se adquiere el temor a perderlo. Y ahora mismo, Nicolás Maduro y Diosado Cabello, por más pechito que ustedes lo vean, por más hablando duro, desafiando, en su fuero interno tienen miedo. Aquí yo podría echar mano de aquella descripción que hacía Winston Churchill. Sí, Winston Churchill, de la Alemania nazi, cuando planteaba, cuando planteaba que el nazismo por dentro estaba corroído de miedo. ¿En base a qué? En base a que temían el libre ejercicio de la prensa. Y Winston Churchill tomaba esto como una manifestación o prueba palpable de que en la Alemania nazi tenían miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder el poder. Pero eso, señores, le pasa a cualquiera, a cualquier persona que ostente poder. Yo le llamo a eso la paradoja del poder. Porque lo último que imagina el que el que está viendo esa exposición de poder frente a sus ojos es que aquel que está allá arriba tiene miedo. Y sin embargo, así es. Teme. Entonces, señores, esto que él hizo con Javier Milei, la explicación de esto es el miedo, el miedo de Nicolás Maduro a perder el poder. Que no les quepa duda. Y ese miedo los ha llevado a alterar la realidad. Están en un intento desesperado por hacer que la realidad se acople a su visión del mundo, a su mundo ideal, que es un mundo de socialismo del siglo XXI. Eso es, como dicen por ahí, ni más ni menos. Eso es lo que hay. Ni más para allá, ni más para acá. Ahora, lo de Erick Princeton, ¿qué va para? Yo no sé. Ya yo, con lo de Erick Princeton, perdí esperanza de que ocurra algo, independientemente de ya casi Venezuela. Ahora, Erick Princeton sí dijo algo revelador y que se le puede creer. Que militares del régimen se han puesto en contacto con él. Y que quieren colaborar con lo que él haga. Eso yo lo puedo creer. Porque la traición es más común de lo que usted y yo podemos pensar. Así de simple. Ahora, ¿qué logra juntar esos 100 millones y que después coja para allá? No lo sé, no me queda claro. Y en un comentario anterior revelé por qué manifestaba eso. Así de simple, señores. Bueno, la situación de Venezuela, cada día que pasa, el chavismo salta con cosas más irreales, ilógicas, totalmente chapuceras, y vendrán más, vendrán más cosas chapuceras. Todo lo que usted tiene que hacer es estar atento a las noticias. Suscríbase, active la campanita, comente, comparta, de like, en pie, hasta el próximo. Esto es impolíticamente correcto, analizando la realidad de América Latina, el mundo, y nuestro país matriz, República Dominicana. ¿Ya dije que te suscribieras? Pues lo repito. Suscríbete, active la campanita, comenta, comparte, da like, en pie, hasta el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos, cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.